Hola, mi nombre es Eric, soy cinturón azul de YouTube brasileño y llevo un poco más de una y medio entrenando YouTube acá en Allianz Santiago. Bueno, para mí el YouTube significa, primero que todo, el momento como de meditar varias cosas, a pesar de que quizás en el tratamiento uno está pensando en luchar, eso también me ha ayudado mucho también como a perseverar en varias cosas en una vida, la verdad es que yo nunca he hecho artes marciales desde que llegué acá, entonces la verdad que el YouTube me ha dado varias filosofías de vida, que me ha ayudado no solamente acá en el tatami, sino que también en el trabajo, en la vida y en varios aspectos de mi vida y me ha ayudado a salir adelante en varias cosas y la verdad es que el YouTube quizás suena como un poco brillado, por así decirlo, pero el YouTube yo creo que efectivamente salió una idea. Yo creo que una de las cosas que diferencia a Allianz de otra academia es que, como había dicho anteriormente, yo nunca había hecho arte marciales en mi vida y cuando yo llegué acá, la verdad es que yo al principio me había sentido un poco intimidado, incluso un poco como perdido el momento de llegar acá y cuando me encontré con el profesor Alejandro, que fue el primero que me recibió acá, la verdad es que sentí como un ambiente bastante grato, donde sabía que podía aprender varias cosas sin que estuvieran, o que yo me, o que me diera vergüenza o algo así, porque uno no tiende como a tener ese tipo de conductas, pero la verdad es que lo que diferencia a Allianz de otra academia es que es un lugar que puede acoger a las personas independientemente si tienen experiencia en arte marciales. ¡Gracias!